Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota Corolla H2 Concept y como dice que el título competición para madurar el hidrógeno bueno, con este Toyota Corolla especial y un modelo GR83 neutro en carbono que van a competir en Japón la marca automotriz japonesa Toyota quiere seguir desarrollando sus diferentes tecnologías y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace justo un año se mostraba como Toyota está trabajando en un motor de combustión alimentado por hidrógeno una solución mucho más ecológica que los profesores de gasolina o diésel de hoy en día y mucho más sencillo de implementar que la tecnología pila de combustible que también marca como la multinacional japonesa Toyota están desarrollando y es que con unos cambios mínimos un motor de combustión común y corriente puede funcionar completamente con uno de los elementos más abundantes en el universo bueno, este motor de combustión de hidrógeno adaptado el mismo bloque de 1.6 litros turbo con 3 cilindros del Toyota GR Yaris comenzó a desarrollarse en el mundo de la competición con un Toyota Corolla Sport de la escudería ORC Rocky Racing que ya compitió el año anterior en la Super Taiku Series en Japón, una competencia resistencia perfecta para probar este tipo de tecnología ahora en este 2022 la automotriz multinacional japonesa Toyota vuelve a la carga con una nueva versión de este Corolla H2 Concept que participó en la competencia de 5 horas de Suzuka celebrada entre los recientes días 19 y 20 de marzo sin embargo en esta edición no estuvo solo ya que la firma automotriz en Hipona junto a la escudería ORC Rocky Racing también puso en pista dos Toyota GR 86, uno bajo el nombre de GR 86 SNF que se presenta como un deportivo completamente neutro en carbono gracias a que su famoso bloque Voxer de 2.4 litros de Subaru está alimentado por CNF un tipo de combustible neutro en carbono generado a partir de la síntesis de componentes derivados del CO2, el hidrógeno y la biomasa con esta entrada en competición la Toyota Gazoo Racing, la filial de competición y alto rendimiento Toyota quiere comprobar si se puede aplicar a la producción en masa una demostración de que la competición sigue siendo aquel laboratorio perfecto para llevar nuevas tecnologías a los coches de ciudad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!